La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ejecutó diligencias de cateo en el estado de Jalisco, logrando el aseguramiento de metanfetaminas, armas de fuego largas, cargadores, cartuchos, vehículos, entre otros objetos. En un domicilio ubicado en la Colonia Universidad, en el municipio de Zapopan, se aseguraron mil dosis de sustancia sólida y cristalina, al parecer metanfetamina, un arma de fuego larga, tres cargadores, tres cartuchos, 14 vehículos de lujo, una motocicleta, tres teléfonos celulares y diversa documentación. También 500 envoltorios azules con sustancia sólida y cristalina, al parecer metanfetamina, un arma de fuego larga, tres cargadores, 27 cartuchos, siete vehículos y equipo electrónico, en el segundo domicilio ubicado en un fraccionamiento del mismo municipio. En otro inmueble, en la citada Colonia Universidad, de la misma ciudad, se aseguraron mil 500 envoltorios de sustancia sólida y cristalina, al parecer metanfetamina, cuatro vehículos y equipo electrónico.